Te agradezco por seguir en esta mágica aventura. El tercer destino turístico más importante de Bolivia es el circuito Madidi-Rurravaque-Pampas. Hoy llegamos a las Pampas de Liacuma, Santa Rosa, el lugar de ingreso a uno de los lugares naturales más bellos del país. El área protegida Pampas de Liacuma se crea el año 2007, a pedido de la misma población de Santa Rosa, algo que nos caracteriza. Y bueno, se ha convertido en una gran potencia de turismo, hasta ahora con 18.000 a 20.000 visitantes por año, nos hemos convertido en una área protegida muy importante, de las más importantes en el sentido de que es una área municipal. Y podemos destacar que en el APM Pampas de Liacuma tenemos especies endémicas, como los monitos lucachi, los delfines, la paraba barba azul, que esperemos que puedas mostrar en tus imágenes. Bueno, desde aquí, desde Santa Rosa de Liacuma, Pampas de Liacuma, desde el río Liacuma, invito a todo Bolivia y a todo el mundo a que venga a visitarnos y que disfrute de esta mágica aventura, ¿no? Es un lugar paradisíaco, algo por explorar inolvidable. Hay muchísima expectativa en Oruro, Tarija Santa Cruz, en Tupisa, en fin, allí donde se realizan carnavales tradicionales, por lo que va a pasar dentro de una semana. Ojalá y se reactive, pero, por favor, conservemos la calma, seamos prudentes y procuremos estar lejos de las multitudes dentro de lo posible. Oruro te invita al carnaval más increíble del mundo. Oruro te invita al carnaval más increíble del mundo. Oruro te invita al carnaval. El carnaval más increíble del público. Oruro te lanzar carnaval más increíble del mundo. Oruro te invita al carnaval más increíble del mundo. El carnaval más increíble del mundo. Yanacachi en Sudiungas es un destino maravilloso, un lugar realmente hermoso, lleno de sitios encantadores, no solo en el pueblo, también en sus alrededores, por ejemplo, visitando la comunidad chaguara o haciendo el camino precolombino del Taquesi. El alcalde de Yanacachi, Víctor Fernández, te invita a visitar este nuevo destino. Yanacachi es un pueblo turístico, un pueblo donde hay la tranquilidad, donde los turistas o las personas que vienen de aquí, de la ciudad de La Paz, del interior, vienen a ver esa tranquilidad. El pueblo, en principio es un pueblo antiguo, de esas antigüedades también hay el camino turístico que viene desde Ururata, Taquesi, entrando a los puentes también colgantes, después van pasando el campamento minero, donde también se va bajando más abajo y llegamos a Yanacachi. Bueno, yo les invito a todos los hermanos peregrinos, hermanos de La Paz, de la zona sur, del alto, del interior, que vengan a visitar Yanacachi. También no les vamos a distinguir de nada, tenemos un campo deportivo también de fútbol, donde ahí también pueden acampar, está el tinglado a su disposición, hay aguas también en sectores, la plaza, y muy pronto también creo que ya va a haber un museo, también están apuntando allá en el pueblo de Yanacachi. Y yo quisiera que vengan y esperamos también recibirlos nosotros con esas ganas. Y vamos a anunciar también a la población de Yanacachi y a otros sectores también. Bueno, que vengan a venir, yo sé que este tema de la pandemia tampoco ha sido un tema de restricción para los hermanos que nos han visitado el camino del hincapié, han llegado, han llegado, pero ahora yo pienso que ya se asesinan las vacaciones y el año también, la finalización del año, yo pienso que van a venir y las puertas están abiertas, yo soy el alcalde de Yanacachi, ahí solamente con mi nombre lleguen y cualquier situación debe estar para el requerimiento de las personas que nos vengan a visitar. ¿Qué es el alcalde? Ah, no, más bien el agradecido a ustedes y vamos a siempre estar comunicando y también vamos a tener nuestra página en el sitio. Ha sido solo un anticipo de lo que va a ser el destino de hoy, Yanacachi, en la ruta del Capajñán, un camino precolombino que unía los Andes con la Amazonía, el Tawantinsuyo, el Imperio de los Incas y mucho más. Esto en Mágica Aventura a continuación. Gracias por continuar en esta Mágica Aventura. Hoy presentaremos un nuevo destino que es Yanacachi en Sudiungas. Es un pueblo encantador que tiene por supuesto los servicios esenciales con algunos hoteles, alojamientos y buenos restaurantes con comida tradicional. Entre esos hoteles están San Carlos, por ejemplo, Castillo del Oro que está en el camino, Don Tomás con alejamientos, Doña Mónica y Doña María. Pero sobre todo la gastronomía es muy exquisita en este lugar fantástico de los yuncas que hoy es el destino de Mágica Aventura, Yanacachi, en la ruta del Capajñán. A 87 kilómetros partiendo de La Paz, pasando por la cumbre, Unduabi, el Chaco y otras pequeñas comunidades en la ruta hacia Sudiungas está Yanacachi, uno de los lugares más lindos de Bolivia, por su clima templado, con una temperatura media de 18 grados centígrados a 1900 metros de altitud y por el espléndido paisaje de su entorno. El municipio fue creado el 3 de abril de 1989 y tiene una extensión territorial de 581 kilómetros cuadrados. Yanacachi es un pueblo apacible. Allí parece que el tiempo se detuvo. Sus amplias calles y las impresionantes casonas, con sólidos muros de piedra, pizarra o laja, se mantienen como mudos testigos del paso de los siglos. Su iglesia, también de piedra, construida entre los años 1500 y 1600, es conocida como la más antigua de los yungas. Para aquellos que disfrutan de una caminata llena de atractivos, el camino precolombino del Taquesi es una de las rutas más espectaculares para llegar a Yanacachi. El Taquesi es parte del Capajñán, una imponente obra de ingeniería concebida por culturas milenarias como un complejo vial andino, que pudo haberse extendido al menos por 5000 kilómetros y comprende 232 comunidades de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Unen inmensas distancias del Tahuantinsuyo, donde floreció el Imperio de los Incas. El camino precolombino une los Andes con los yungas, partiendo de Ventilla, pasando por Minas San Francisco hasta La Apacheta. Luego está la comunidad Choquecota, Aldea Taquesi, Cacapi, comunidad La Chocla y Yanacachi. Es una de las rutas mejor conservadas, con un enorme valor arqueológico, paisajístico y cultural. Turistas de todas partes eligen esta ruta para vivir extraordinarias experiencias, respirando el aire de las montañas y disfrutando del cambiante paisaje. Caminando a ritmo moderado por la tarde del primer día, se llega a Cacapi. Es una parada recomendable para dormir en el albergue o acampar en contacto con la naturaleza. El bonito entorno, la hospitalidad, una buena comida y contar las históricas que cada uno escribe de sus vivencias atravesando el Taquesi, es un excelente motivo para reencontrarse en estos cautivantes paisajes. En medio de las antiguas construcciones de piedra, se puede sentir el aroma de las flores y escuchar los sonidos del bosque cercano mientras cae la noche. La próxima parada en la ruta del Taquesi es Yanacachi. Y a corta distancia, es interesante visitar la comunidad Chaguara, donde aún existen grandes extensiones de tacanas o terrazas que producen coca de excepcional calidad. Desde la época precolombina, esta región tuvo una gran importancia para la provisión de productos agrícolas y principalmente de la hoja de coca. El cultivo tradicional es una de las principales actividades y medio de vida de las comunidades locales. El sendero que atraviesa un bosque tupido de bambú conduce a las ruinas conocidas como Tawakosi, que tal vez fue el refugio de los antiguos viajeros por las características de las construcciones con gruesas paredes, cercos y terraplenes que posiblemente se usaban para el carguillo de productos. El circuito turístico continúa y unos 100 metros más abajo, una angosta gradería de piedra lleva hasta lo que pudo ser una apacheta o mirador desde donde se domina el vasto paisaje. Hasta allí llega un ramal del Taquesi con plataformas empedradas bien conservadas que se mantienen como una muestra excepcional de una obra monumental que unía a los Andes con Vilcabamba y el Cusco atravesando selvas y montañas. La caminata por la ruta precolombina permite estar en la naturaleza. A cada paso se descubre, se aprende sobre el valor y diversidad de las plantas medicinales como uno más de los muchos atractivos. Visitar Yanacachi y sus alrededores es volver en el tiempo y compartir inolvidables vivencias en la maravillosa naturaleza de los yundas. Ya sabes cuál es tu destino en los próximos carnavales haciendo la ruta del Taquesi o viajando desde La Paz más o menos dos horas, dos horas y media 87 kilómetros en la ruta de Sus Yungas que Anacachi te espera. Así termina Mágica Aventura y va a continuar el próximo domingo con más para conocer de nuestro hermoso país. Que te vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!